El sol, la arena, mi pelo Se hace garcha Por eso yo uso Olorcoch Hassel's Trashin Nachin Porque tiene el Hassel's Trashin Nachin Que yo no sé muy bien qué es eso Pero para mí son como las espinas de Popeya Después de salirse vas por la playa y... ¿Vos me entendés? ¿O no? ¿Vos me entendés? Volvimos del corte Y estoy acá en el Parador de Rufón Es tu mejor elección Bueno, ahora vamos a tener unos videos de Sambu Bueno, ahí va, sería el lector Hola, bueno, por acá voy a hacer surf ahora como les prometí Bueno, parece que esto es un deporte muy, pero muy típico de Australia Bueno, pero no estábamos en Australia Estábamos en el Parador de Rufón A ver, a ver cómo sale Oh, that's buzz, that's it! All right now I'll see you in the ground One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya Sí, señor Oh, Lord Conch Bueno, está de acá Es una hermosura este lugar Están haciendo fútbol en toda la costa Sí, señor En toda la costa Vos, que estás acá en Pinamar No, no, no vayas a Pinamar Vení acá Al Parador de Rufón Está, está, lleno de gente Estoy yo especialmente Está Susy Jiménez Está el Teto Medina Está Uma Rodríguez Todos, todos, señor Mire, por favor, mire, mire Ahí viene esta hermosura Están haciendo fútbol en todos los lados Mira cuántas están Mira cuántas están Po-di-dino Bueno, acabamos de ver un programa divino Así, todo con samba, surf Estoy muy deportista este año En el verano Pero el verano está listo A hacer todos los deportes de arena, de mar Todo, todo Te dije, todo Bueno, ahora vamos a hacer algo Que nunca más se ha visto Nunca más El Lola's Millie Fashion Week Un desfile hecho por mí Diseñado por mí Y obviamente voy a estar yo A ver Muéselo Ya Ahora Que pasa contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!